Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a El Descanso, un podcast para gente que no descansa, producido por Periodismo de Barrio, con la conducción de Lien Real Jaén y Adira Álvarez Betancourt. Hola Lien, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Amanecí en el Corre Corre, que es nuestro deporte nacional. Uno tiene que ir reorganizando la vida todos los días en dependencia de las afectaciones. Estar constantemente corriendo con los cambios, corriendo con los ajustes, ya sé que eso entrena nuestra flexibilidad, nuestro sentido de cambio, de no ser rígidos, pero de vez en cuando es muy agotador la carga mental de ese constante cambio de planes, cambio de tiempo. He pensado que más que resiliencia es una constante reconstrucción de ti, de tus hábitos, de tus alternativas, y no, ¿qué va? Más que resiliencia es resistencia de combate. Está bien, porque ahora aquí estamos, grabando un poco sobre un tema... Un tema sumamente complejo y es algo que hemos tenido la desdicha de vivir y de observar también en las vidas de otras personas, inclusive la oportunidad de escuchar testimonios en primera persona, la oportunidad de leer materiales relacionados con esto, y no solo de carácter internacional, sino de producción nacional. Hemos querido traer la violencia obstétrica a este episodio porque entendemos que las personas gestantes en Cuba, que pasan a ser sujetos de cuidado y luego generalmente siguen siendo cuidadoras, estamos teniendo como un problema serio con esto, ¿no? Tenemos Apartos Cuba, que ha hecho un gran trabajo. Tenemos también, con periodismo de barrio, la serie Se Va Caer, donde pueden encontrar muchísimos testimonios sobre esto. Es un proceso que requiere mucha atención, profesionalidad, un acompañamiento especializado, un apoyo de calidad, desde los profesionales involucrados hasta de todas las personas cercanas. El tema de la gestación, románticamente se pudiera decir que es el inicio de todo, pero en realidad comienza mucho antes y empieza con la educación integral de la sexualidad, con la creación de políticas públicas para la atención a la reproducción, con la formación adecuada y específica de especialistas y personal técnico involucrado en la atención. Por eso es que esta es una temática compleja, urgente, y que de no ser tratada de forma adecuada, tanto por los medios, como por la formación de profesionales, como por la atención en sí, puede realmente, como vimos en algunos de los testimonios, yo no todos los pude oír. Lien, yo te confieso que algunos de esos testimonios yo no pude terminar de escucharlos. Son dolorosos. Son muy dolorosos y, bueno, las consecuencias a largo plazo para la salud, para el bienestar físico, para el bienestar emocional de las familias, de las personas nacidas, de las personas que gestaron, que parieron, es algo realmente muy serio. Me pasa una cosa que supongo que estoy convencida, que eso lleva un acompañamiento psicológico, que cuando escucho otras experiencias sobre violencia obstétrica, me remueve muchísimo y me lleva constantemente a la mía. Es interesante que se esté contando, que se esté poniendo este debate en la mesa. Este es un debate que se está haciendo a nivel mundial. Nosotros estamos llegando a este debate, creo que tarde. Hemos llegado tarde a muchos debates, pero este es un debate que yo considero como madre, como cuidadora y que nos van muchas cosas importantes en este debate y en el análisis, en la visibilización de esta realidad, que no puede seguir dejándose al libre arbitrio o a lo que la gente crea que puede decir. Es importante abordarlo, es importante profundizar en él y es importante también que la población lo conozca. Muchas personas no son conscientes de las violencias a las que han sido sometidas. ¿Cómo fue tu proceso, Lien? Yo no era consciente de que estaba sufriendo una violencia obstétrica. Yo no sabía cómo se llamaba. Mi primera gestación fue bastante complicada, con diabetes gestacional y yo pues tuve un montón de revisiones de más. Tuve que tener todo el tiempo revisiones de azúcar, análisis de sangre, tuve varios ingresos y bueno, esos ingresos eran complejos por el tema del acompañamiento. Al padre no lo dejaban quedarse, que era mi pareja en ese momento, según en qué sala yo estuviera. Porque bueno, aquí en los hospitales materno-infantiles tenemos este protocolo de que los hombres no pueden entrar. Y entonces, para mí, lo más violento que viví fue años después que me tocó hacerme la prueba citológica. Cuando a mí me avisaron que yo tenía que hacerme la prueba citológica y no lo voy a olvidar, nunca en mi vida la sensación que tuve de miedo, terror, pánico, a volver a subirme en una camilla, a volver a abrir las piernas, a que me volvieran a poner un espéculo y fui casi vomitando para el policlínico con un ataque de ansiedad tremendo después de haber tenido dos hijos. Las consecuencias de lo violento que fue para mí, todos esos procesos, salió años después, antes de hacerme la prueba citológica. Recuerdo que cuando llegué, hubo una mala comunicación. La enfermera que hace las pruebas citológicas en policlínico estaba de vacaciones. Entonces, yo me recuerdo llorando, muy molesta, porque yo he pasado toda esta mañana con un ataque de ansiedad terrible y ahora no puedo salir de esto. Fue horroroso. Un estrés postraumático, pero de Libra. Mi experiencia fue larga. Empezamos en aquellos sustos desde antes de que yo saliera embarazada, porque yo tuve un embarazo atópico. En la primera semana, sí, en que comenzó a generar molestias, estaba ya, bueno, ya era detectable. Los primeros médicos que me vieron asimilaron que eso era un cólico nefrítico. Es una patología que tiende a camuflarse con muchas. Siempre se buscan esas otras y cuando no se encuentra, ya se asume que no. Por suerte, encontramos a un especialista que fue directamente a buscar el embarazo atópico. Mi atención fue rápida. Aquí se hace todo muy rápido. Te sientan en una silla, te llevan corriendo por todos los pasillos, gritando código rojo y la operación todo bien, todo perfecto. Te estaba contando incluso que el cirujano fue extraordinariamente respetuoso y ético porque me consultó sobre utilizar las imágenes de la operación para ilustrar todo el proceso y explicar. Ellos necesitan también imágenes para poder traer esas situaciones ante estudiantes, ante otros especialistas. Pero qué bien que te avisen antes, ¿no? Él me avisó. Y que te expliquen. Me dijo incluso con quiénes lo iba a utilizar. Lo iba a utilizar con un grupo de la especialidad de ginecostetricia entrenándose en cirugía. Considero que era un caso bastante, no hubo grandes complicaciones, solo el embarazo atópico como tal. Y hasta ahí, bueno, todo muy bien. Pero sucede que tres meses después vuelvo a salir embarazada. Me cuidaba y todo, pero bueno, parece que el cuerpo de todas maneras quería producir. Decidí, por el riesgo de que podría ser que fuera complicado después volver a concebir, decidimos tener el bebé. Y bueno, hasta ahí empezamos con un embarazo que ya venía de riesgo. Porque yo acababa de salir del proceso del embarazo atópico. Creo que eso ya me marcaba como un embarazo de riesgo. La barriga estaba abierta, estaba cicatrizada y todo, pero eso hubo que intervenir. Tenía un antecedente de fiebre reumática, que eso podía ser también otro elemento de riesgo en ese embarazo. Durante todo mi tiempo de embarazo, tuve la suerte de contar con especialistas que me explicaban todo, que le explicaban todo a mi familia. Así que por ahí todo divino. Yo decía, ah, qué bueno. Después de este puedo tener cuatro más. Porque todo está muy bien, todo está muy bonito, todo está como es. Hasta que llegamos al proceso del parto. Que ahí ya la cosa se puso complicada. Porque primero que todo, se había recomendado que se me hiciera cesárea. En caso de que demorara mucho. Por la misma cuestión de los antecedentes de la fiebre reumática. De que quizás fuera complicada la dilatación. Que la cadena de huesos quizás no se abriera en tiempo. Como de hecho pasó. La primera especialista que me empezó a atender no pudo seguir conmigo. La importancia de que quien comience contigo, el proceso del parto esté contigo hasta el final. O sea, que tú no pases de manos de un especialista a otro. Es que te vinculas emocionalmente con esa persona. Y además, quién sabe mejor cómo viene esa persona que está en proceso de parto que quien comenzó a evolucionarte desde el principio. A mitad de mi evolución, ella sale. Y me dejan en manos de otro especialista. Que realmente yo siento que no me informó bien. Que no me escuchó. No me sentí acompañada por los especialistas. No me sentí informada. Sentí que era como si se me dejara a ver aquello cuando salía a la hora que saliera. Al menos tuve la compañía del padre del niño. Porque era el proyecto de partos acompañados. Igual, ninguno de los dos sabíamos nada. Estábamos ahí enfrentados a algo que era tú siéntate ahí, puja y veamos qué pasa. Es dificilísimo porque durante ese proceso que no sabes qué es lo que va a pasar. Nadie te habla, nadie te mira. Tú estás ahí como esperando. Yo también recuerdo esa sensación de soledad y de abandono, ¿no? Nada de lo que yo decía tenía hambre. Quería bañarme. Quería moverme. Esas cosas no fueron escuchadas. Quédate ahí, en ese lugar. Ahí, en ese lugar donde te podemos tener a la vista. Además, fue muy duro porque el niño se hizo caca. Yo tuve derrame meconial y lo sabía porque en el mismo curso de padre acompañante nos habían explicado que esa era una de las cosas que podían pasar. Nos habían contado qué era lo que se veía, cómo sale el líquido. Yo cuando veía aquella cosa amarilla y roja, yo dije, oh, esto está mal. Al final hubo que dilatarme manualmente. Una episiotomía enorme. Fue realmente una situación complicada. Después de eso, durante muchísimo tiempo, pues yo descarté por completo el interés de tener otra hija. De hecho, creo que me voy a quedar sin hijo porque pasó tanto tiempo con esa idea de que no podía de ninguna manera enfrentarme a un proceso como ese sin los apoyos necesarios. Y yo dije, no, ya, ya, no. Yo creo que hay que definir muy bien, porque a veces cuando hablamos de violencia obstétrica, las personas siempre terminan en lo que es el parto en sí. La violencia obstétrica puedes incluso no estar gestando y en una revisión rutinaria de ginecología puedes ser víctima de violencia obstétrica. Y es complejo. Incluso yo no sabía cuando llegó el momento lactancia, tan mágico entre comillas, nadie me enseñó a dar la teta. Y eso también es violencia obstétrica. Tienes que acompañar esa lactancia, tú tienes que informar, tú tienes que sostener a la persona lactante para que sufra menos porque la lactancia no debería ser compleja. No hay instinto. No lo hay. No lo hay porque yo tuve una muy buena lactancia al principio con mi hija mayor, pero en el segundo, horroroso. Nadie miró eso. Absolutamente nadie. Y todo esto también es violencia obstétrica. Informarnos, acompañarnos a las personas obstantes. Y a quienes les cuidan, a quienes les acompañan, a quienes les sostienen. Porque además, bueno, una se duerme y espera que haya alguien al lado tuyo, ya sea tu mamá, hermana, una amiga, tu pareja, que esté también al tanto y que sepa qué cosa es lo que está pasando y que sepa cómo acompañar y que sepa cómo apoyar. Estás escuchando El Descanso, un podcast para la gente que no descansa. Si sientes que la carga de los cuidados te sobrepasa, te invitamos a entrar en esta zona segura. Menos mal que hoy tenemos una invitada. Siempre digo lo mismo porque es que cada vez que traemos a una persona, yo estoy como muy emocionada con ella. Tú siempre, muy emocionada, muy contenta con todas las personas que invitamos, que además ha sido maravilloso. Todas las personas que hemos invitado han sido realmente verdaderos descubrimientos. Valiente, has lucido. Hoy tenemos con nosotros, aquí Anay Anandra Pérez. Bienvenida. Gracias por invitarme. Un saludo. Yo no te conocí en persona, pero sigo tu trabajo. Y encuentro que, primero, que eres muy valiente. Segundo, que haces una investigación muy seria en cada uno de los temas y de los trabajos con los cuales te involucras. Y creo que eso es algo muy respetable. Estamos contentos de que estés aquí, pero yo, además de todo, te admiro. Y que las preguntas que te vamos a hacer son preguntas que hemos pensado mucho. Además de aclararnos a nosotras algunas cosas, son cuestiones que, Anay, porque tú no has escrito un libro, muchacha. Creo que tienes con qué. Puedes hablar de estos temas. Puedes vincularte con otros especialistas y hacer un estudio historiográfico que entre perfectamente dentro de la categoría de las ciencias sociales porque creo que también los cuidados, creo que también las maternidades, las gestaciones, todo son cuestiones importantes a reflejar desde lo científico, desde lo periodístico. ¿Tú crees que la población cubana reconoce este tema como un problema de salud gestacional, la violencia obstétrica? Escuchándolas a ustedes mismas creo que se responde sola la pregunta. No. Se define como mala práctica. O sea, ustedes mismas acaban de hablar de eso en la introducción del programa y estaban hablando como una mala práctica, incluso culpándose a ustedes mismas de esos procedimientos. Pero no lo estaban viendo como un problema de salud, no estaban viendo como un problema macro, no lo estaban viendo ni siquiera como un tipo de violencia estructural y sistémica que forma parte de todo el espectro de la violencia de género. Si ustedes mismas que de alguna manera están un poco más involucradas en este tipo de temas, no lo asumen como tal, creo que muchísimo menos la población cubana. La población cubana igual, lo define como mala práctica y se culpa cuando esos procesos ocurren o cuando esos problemas ocurren. ¿Cuándo comenzaron Canay a ser registrados los casos y anécdotas de violencia obstétrica? A nivel académico, desde el 2012, cuando empezó la investigación para partos rotos en algunas de las entrevistas que se hicieron a sus integrantes y tal, ellas estaban comentando de que desde el 2012 hubo una tesis, si mal no recuerdo, de una doctora llamada Daili García, que ella se encargó de entrevistar a 36 mujeres para su tesis doctoral, ella era enfermera, pero el doctorado lo hizo un poco más desde un enfoque antropológico y se encargó de entrevistar a 36 mujeres para todos rotos, multiplicó por 14 esa cifra, desde el 60 hasta el 2021. Pero bueno, como sabemos, no es una investigación académica, es una investigación prácticamente independiente. Y aparte de esa investigación doctoral de Daili, también hubo otra, que no recuerdo exactamente cuál fue su autora, fue en el 2018, también hablando acerca de la humanización del parto y de todos esos procedimientos. Sé que formó parte de la guía para partos respetuosos que salió ahora el año pasado. Pero como tal, esas son así las únicas investigaciones que al menos yo haya tenido la oportunidad de leer y de conocer y que han sido públicas, visibles y realmente que estén a disposición realmente de la población, porque eso es lo que pasa muchísimas veces, que este tipo de datos no son publicables. El sistema de salud cubano es muy de parámetros numéricos, pero no de parámetros de calidad. Este tipo de trabajos acerca de cómo se siente la persona gestante o de cómo se siente la persona que la acompaña o de qué manera se efectúa todo este proceso, casi siempre no es publicable ni visible. Ese enfoque positivista y cuantitativo más centrado en tantos partos, tantas cesáreas, tantos neonatos en buenas condiciones, tantos neonatos prematuros. O sea, que yo pienso que además en este tipo de temas es algo esencial. La persona detrás de la cifra es lo que realmente nos da, el panorama del fenómeno que estamos pasando. Sí, al médico en Cuba se le forma desde un punto de vista muy autoritario. O sea, el médico es quien tiene la última palabra, el médico es quien decide sobre la persona. Todas las personas que atiende un médico son enfermas o se ven como personas enfermas. Y creo que eso influye de manera directa en la manera en la que un médico trata a una persona gestante, porque la trata desde esa voz de autoridad, pese a que la persona gestante es quien mejor conoce su cuerpo y quien mejor conoce de qué manera se puede sentir mejor durante todo ese camino, antes de llegar al parto y después incluso. Y es por eso que ustedes mismas contaban sus experiencias de que muchísimas veces se sintieron que no eran escuchadas. Y eso viene en parte por ese autoritarismo médico. Pero no solamente el tema de la formación profesional de los profesionales de la salud. Estamos hablando de que inciden otra serie de factores. Estamos hablando de que tanto la eficacia como el tiempo son dos cosas bastante importantes a la hora de pensar en concebir. La eficacia viene dada precisamente porque uno tiene que tener los insumos necesarios a la hora de efectuar ese proceso. El tiempo, uno tiene que saber cuáles son los tiempos correctos, en qué momentos y a qué hora llevar específicamente y desarrollar cada uno de los momentos. Uno se enfrenta a varias instancias, no solamente al hospital donde se está atendiendo. Y en cada uno de esos lugares también recibe violencia. Y no solamente eso, el propio profesional de la salud no solamente se enfrenta al tema de la persona gestante. Él también tiene sus propios problemas y creo que eso también debería hablarse un poquito más. O sea, el profesional de la salud es un profesional que por lo general sufre del síndrome del burnout constantemente. Es una persona que está sometida a muchísimo estrés. Es una persona que tiene un salario bajo en comparación con su trabajo. Es una persona que se enfrenta a la propia frustración de no tener esos propios insumos que le permitan hacer de su profesión lo que estudió, o sea, poder desarrollarse a cabalidad. Y esas son cosas que también influyen de manera directa en el tema de la violencia estética. Y que no son solamente culpa del profesional de la salud. No, no, es sistémico. Desde la visión social del proceso, desde las cuestiones del currículum oculto, de la formación de los profesionales de la salud, yo conozco a un médico que dice que él cada vez que va a aplicar anestesia, él no simplemente te toma el brazo y te pincha. Él te dice, a ver, ahora quiero que pienses en un momento o en algo que a ti te gusta mucho, que te haga sentir muy bien, descríbemelo. Y entonces comienza todo ese proceso, por así decir, de rapor, acompañar. Y al final dice, al final se durmieron y se durmieron perfectamente felices, tranquilas. Entonces, quizás su último pensamiento fue justamente yo hablándole las boberías de la cosa bonita que realmente te gusta y que te hace sentir bien. Yo sí sentí que era una historia clínica. Yo no me sentí en ningún momento una persona. Yo sentí que era una historia clínica. Que a mí me estaban mirando por esos papeles. Pero a mí como persona no se me estaba mirando, no se me estaba observando y no se me estaba escuchando. Conmigo conversaban muy poco. Eres un dato, eres una madre viva que tuvo un hijo vivo. Sí. Son dos números. Exacto. Es realmente muy fuerte porque entonces ese mismo proceso de deshumanización contribuye a esa sensación de desamparo. Como realmente, sobre todo en las madres primerizas que no han tenido una experiencia anterior, terminan pensando que es así. Que no hay otra manera de hacerlo. Y además otras madres te refuerzan la idea de que es así. O sea, eso es así siempre. Eso es así. Eso es normal. No, no es normal. Cosas así tan violentas como no grites más, que el niño se te va a subir, vas a matar a tu hijo. Esa expresión, no hay una expresión más violenta que esa que te digan que vas a matar a tu hijo. No me parece para nada justo dar a luz una vida o venir a la vida rodeada de esa vibra tan mala, tan negativa. Desde el 83 a la fecha hay muchísimos programas. Programa materno infantil, programa de maternidad y paternidad responsables, antes de este. El programa de psicoprofilaxis gestacional. Y ahora el año pasado vino este de partos respetuosos con su respectiva guía para hacer partos respetuosos. Respecto a eso, no tengo mucho más que decir más allá de que como casi todos los programas y casi todas las estrategias que se están adoptando en estos últimos tiempos relacionadas con la violencia de género apuntan muy buenas maneras, pero tiene un halo muy turbio. Se empezó a implementar supuestamente ese programa en tres hospitales que se desconocen hasta la fecha. Nunca se informaron cuáles fueron. Supuestamente el proyecto piloto terminaba en noviembre y hasta la fecha no se ha sabido nada. Y supuestamente ahora viene este año la ley de salud pública, cuyo anteproyecto se presentó en enero a los diputados, pero no a la población cubana. Entonces no me gustaría dar un criterio, una opinión referente a algo que debería tener un monitoreo y en base a eso entonces uno poder opinar. Pero como tal, leyéndome solamente el documento, leyéndome solamente el proyecto, te puedo decir de que sí, de que apunto a muy buenas maneras como casi todos los otros. En el papel todo está muy bien concebido, todo está muy fundamentado y sin embargo, en la implementación como tal, hablas de una implementación piloto, no se ha hablado de resultados. Por eso es que de alguna manera yo estoy esperando como cosa buena la ley de salud, pública, que se supone que es ahí donde debería, se debería implementar algún tipo de normativo, algún tipo de algo relacionado con eso. Muchos estamos esperando esa ley porque además queremos ver todo lo que tiene que ver con la atención primaria de salud, cómo se piensa llevar a cabo también procesos tan difíciles que además van a ser muy, muy, muy cuestionados a nivel poblacional, el aborto, la eutanasia. Ya yo me estoy preparando para la próxima batalla, va a ser igual que la batalla del código. Y que incluso es una propia laguna que tiene el marco regulatorio cubano porque personas gestantes es una categoría legislativa. Entonces, ¿cómo tú identificas a esa persona gestante? O sea, ¿qué derechos tiene esa persona gestante? Cada categoría legislativa que tiene el marco regulatorio cubano de manera general está identificada, está redactada, está escrito como personas gestantes, hay derechos que incluyen a la persona gestante, pero no como tal está identificada la persona gestante dentro del marco regulatorio cubano. Es una categoría, pero que no tiene identificación real. No está definida. No está definida, exactamente. Eso va a ser complejo. Porque además, conforme planteas que esa categoría no está definida, no sé cómo se incluirá también el tema de las personas cuidadoras que están alrededor, los recursos, los apoyos, ya sean personales, ya sean materiales para esa persona gestante, y cómo se incluyen entonces en esa regulación. Estamos esperando la ley a ver qué pasa, a ver qué dice. ¿Qué no hay desde la experiencia que tienes en la investigación de estos temas? ¿Cuáles tú crees que serían las mejores alternativas para garantizar una transformación en este proceso? Que vayan a beneficiar tanto a las personas gestantes, como a las familias, como a los bebés. ¿Qué se puede hacer? Humanizar todo ese proceso. O sea, la ética médica es vista en Cuba como la posible estadística positiva que le puedes reportar al país. No realmente como una ética real, hacia y enfocada en el paciente. Creo que humanizar cada uno de esos procesos, desde la academia, desde que se empieza la formación del profesional, hasta que pasa por dar esa información a la persona gestante, luego durante el proceso de parto, que de alguna manera es un proceso de intervención hacia la persona, y después, una vez ya de que está nacido el bebé, tanto lo que comentaba alguien del proceso de la lactancia, del propio neonato y las condiciones en las que se está desarrollando esa crianza del neonato, entonces humanizar. Básicamente creo que es lo principal. Y por supuesto, poner todas esas cosas en estatus de ley, para que las personas de alguna manera puedan realmente remitirse, informarse y utilizarla como escudo a la hora de que se enfrenten a situaciones como las que se enfrentaron ustedes en determinado momento. Se denuncia por mala praxis. La violencia estétrica no está reconocida legalmente. Exacto, no está reconocida legalmente. Dentro del espectro de las violencias de género no está. Y es mala praxis. No tienes ningún respaldo institucional, no tienes ningún respaldo legal. Incluso muchos de los testimonios que escuché, yo creo que esas personas, esas madres, podían perfectamente denunciar. O sea, la mala praxis se veía, pero ¿qué pasa? ¿Cómo tú denuncias algo como eso? He oído muy pocas, muy pocas denuncias de este tipo. Es una denuncia por violencia, como mismo sucede con cualquier denuncia con violencia. Lo primero en lo que uno piensa cuando va a denunciar una violencia, las que hemos estado acostumbradas, que normalmente los Me Too y tal, primeramente piensa en yo, mi cuerpo, no me siento cómoda hablando de esto. Psicológicamente no me siento bien. Físicamente obviamente me queda un trauma también. Por supuesto que no se tocan esos temas. Y que las personas lo vengan a tocar tiempo después es el mismo proceso que se vive como con una denuncia por violencia de cualquier otro tipo. Estoy muy violento realmente, muy difícil. Este es un problema que además impacta fuertemente en los cuidados porque los niños, las niñas que hay consecuencias de un mal parto, anoxia, parto instrumentado en el cual puede haber habido algún tipo de lesión neurológica, van a ser sujetos de cuidado posiblemente durante toda su vida. Y eso creo que tiene un impacto bastante fuerte, bastante negativo en lo que es la calidad de vida de esa familia, la necesidad entonces que va a tener esta persona de ayudas y de recursos a lo largo de toda su vida. Sí, es que luego se tienen que enfrentar a todo lo que hablamos en el capítulo anterior sobre los retos de cuidar en Cuba. Se tienen que enfrentar a que no tienen información, que no tienen recursos, que no tienen acompañamiento psicológico. Y nadie responde por eso. Hay una de las testimonientes que dice, me rompieron el niño. O sea, me rompieron el niño. El niño venía bien, me rompieron el niño. Y suena dramático, suena quizás, pero es que es eso. El proceso no fue adecuado y el niño que venía bien, entonces ya no está bien. Y ella quedó ya como cuidadora permanente de una persona que no. Y luego están las personas gestantes que sufren una pérdida, ese duelo perinatal, personas gestantes invisibles. Después de perder ese embarazo, no se les acompaña más. Hasta aquí llegaste. Yo siempre he hablado de esa invisibilización que tienen las personas que pierden un embarazo en cualquiera de las semanas de gestación. Cuando es un embarazo que es deseado y que es querido y que es imaginado, hay un proceso ahí que no se acompaña. Porque todavía quienes hemos parido hijos vivos, tenemos al PAMI. Pero las personas que tienen una pérdida perinatal, una pérdida gestacional, al sistema de salud se les olvida totalmente. Es como, ya, chao. Yo he oído cosas como personas que han querido que les den el cuerpo del bebé para verlo. Le dicen, no, pero ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Por favor, necesito verlo. Necesito saber que existió. Necesito despedirme. Necesito ese momento del duelo de me despido del cuerpo del bebé que ya no voy a tener. Y a que le puse nombre posiblemente. A que alrededor del cual generé toda una serie de expectativas. Es fuerte. Esos son otros testimonios que no llegan. O sea, que uno los escucha en la calle, pero que las personas prefieren no hablar. Pero no solo desde el sistema de salud. La familia tampoco acompaña. Cuando una persona gestante ha sufrido violencia obstétrica, no puede acompañarlo. Porque de la manera que supondría acompañar este tipo de experiencia, porque no tiene información. Sales de un hospital después de ser víctima de esta violencia. Y lo que te llega es, aún gustas un trancaso. Estas frases que se han popularizado tanto. ¿Tú no querías parir? ¿Qué esperabas? ¿Esto era lo que te tocaba? Recuerdo una conocida que me decía que ella no quería que nadie la felicitaran. Felicidades no, por favor. Yo no quiero que nadie me felicite. Porque esto no ha sido un proceso feliz. Ha sido un proceso duro. Ha sido un proceso complejo. Doloroso, doloroso, me he sentido muy mal todo el tiempo. Y yo no quiero que me feliciten. Yo simplemente quiero que me dejen tranquila. Y que no me pregunten qué fue lo que me pasó. Cuando se supone que debe ser algo, sí, duele, puede ser incómodo, todo eso. Porque, bueno, es un proceso complejo. Una transformación muy grande del cuerpo. Pero se supone que debe ser un momento feliz. Que debe ser feliz de poder tener a tu hijo, tener a tu hija. Dar a luz. También hay una parte muy romantizada de eso, del tienes que ser feliz. No, no, no tienes que ser feliz. Pero, bueno, por lo menos tiene que ser algo satisfactorio. Debería ser mínimamente vivido con dignidad. Vivido con dignidad, sí. Mínimamente. Y con información. Y con las personas a tu alrededor preparadas, entonces, para acompañarte adecuadamente. Para protegerte en caso de que, de alguna manera, se irrespete tu integridad física, tu integridad emocional. Es realmente, como decía que Anay, algo en lo que no somos conscientes, no estamos preparados, no sabemos. No debería ser algo ni tan incierto, ni tan incómodo, ni tan peligroso. Se nos van a quitar las ganas de tener hijos a todos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en toda la investigación de este tema? Yo soy una persona que me involucro demasiado con los testimonios de las personas. Por lo general, cuando de alguna manera trato de hacer activismo, siempre como que abandono el periodismo. Y entonces, cuando hago periodismo, abandono el activismo porque las dos cosas no las puedo desarrollar al mismo tiempo. Por lo menos yo. Yo me involucro demasiado con las historias. Y es lo mismo que decías al principio del programa. Es imposible. Aunque sean en lo más mínimo, siempre busco identificarme ahí. O me identifico sola, ¿sabes? Me pasa lo más mínimo. Una frase, un momento, un algo. Que yo siempre me veo ahí. Entonces, no ha sido fácil. Incluso escucharlas a ustedes aquí, y de la manera tan natural en la que han podido hablar de eso, tampoco me es fácil. A yo las escucho, inevitablemente una tiene que mantener la compostura, porque está en un programa y tal. Pero no me es fácil. Porque cuando yo empecé de alguna manera a leer acerca de la violencia de género, yo traté nuevamente de resetear la memoria. Y cada vez que veo y escucho y leo referente a estos temas, yo trato de hacer la memoria cero. Toda mi experiencia de vida no sirve para absolutamente nada. A partir de ahora voy a leer esto como si fuese literalmente una persona acabada de llegar al mundo, aterrizada aquí. Para que todo me coja de sorpresa, para que todo me sorprenda, para que todo lo vea mal, para que todo lo cuestione. Porque si me pongo a enviar mi experiencia por todas esas cosas, digo, bueno, pero esto no es tan fuerte, o esto no es tan malo. O a mí me pasó esto, que bueno, y lo superé. Y no es solamente el hecho que estabas hablando del tema de romantizar la maternidad y tal, sino es que realmente todo el proceso es la persona gestante sola. Se le culpa de todo. Y es sola, sola. Incluso llega un momento en el que hasta una misma se lo cree y uno dice, no, las personas acompañantes no van a saber la mejor manera para tratar a mis hijos. El propio médico te dice, tú eres la culpable de que él no esté saliendo. Tú eres la persona que debe tener el instinto maternal y desarrollar las cosas y saber, por obra y gracia de Dios, cómo hacer cada una de las cosas bien. Tú tienes que entrar sola a la sala. Tú tienes que abrir sola las piernas y encerrarte en la camilla con la cortina esa que te ponen. Es muy fuerte porque yo no recibí ninguna profilaxis gestacional, ninguna clase, ningún nada. Yo no los recibí porque en el policlínico que me tocaba a mí no estaban. Llegas ahí en medio de oxitocina artificial, sin pujos, pero con muchos dolores y muchas contracciones y te dicen, puja como si te estuvieras haciendo caca. Yo no me acuerdo cómo hacía caca ahora mismo, ¿entiendes? Estás en medio de un trauma porque el parto es traumático para el bebé, para la persona a la que está pariendo. Yo no puedo decir que mis partos fueron los momentos más bonitos de mi vida. Los momentos más bonitos de mi vida serán cuando dijeron su primera palabra, qué sé yo, dio su primer paso, que es momento, el parto. Y ojalá se viviera de otra manera porque tú llegas a Instagram y ves que se habla de partos orgásmicos. Y se te huela la cabeza, pero tú dices, en un momento de tanta violencia, pero claro, son otros contextos, hay otras condiciones, hay otros recursos y hay otros acompañamientos. Ni siquiera la meta es llegar al parto orgásmico, no. Con que yo no reciba toda esa violencia, yo tengo. Que el personal de salud también vive su propia... y al final no es contra ellos, es contra un sistema que tiene que reconocer que hay un problema. Eso que estabas diciendo, Len, incluso, el hecho de que la formación del personal médico no contemple habilidades como la comunicación, la negociación, este ponerse en el lugar de la otra persona, hace que, por supuesto, no se sientan tampoco preparados para hacerlo bien. Yo sé, sí, desde lo que dicen los libros, desde lo que dice la práctica, Pero estar mirando a una persona llorando que no sabe qué hacer, para un médico, para alguien que realmente le gusta su profesión, sea muy angustioso. Muy angustioso no saber qué decirle, no saber qué hacer. Que yo sé que te pongo así, te pongo así, y esto debe tener tales y tales resultados. Sin embargo, yo no me siento competente. Yo supongo que haya también esa sensación de no sentirse del todo competente, del todo preparado, porque además todos los partos son distintos, todas las personas gestantes funcionan, vienen de realidades completamente diferentes. Sí, es lo que decía Kiana, de los contextos culturales, de atender más allá de las cuestiones técnicas, sino de... Yo me imagino que en tu historia clínica no salía eso. No, obviamente, claro que no. En plan, vive en una casa con estas condiciones, se alimenta tantas veces al día, tal, tal, eso no sale. Esa entrevista sí sale en la captación del embarazo, que es como en las primeras semanas, ¿no? Pero luego ya cuando tú llegas al hospital, eso no se mira. Porque supuestamente tú te vas con tu historia clínica desde la atención primaria hasta el hospital. Luego no hacen nada con eso, ¿entiendes? Estoy segura que eso no lo miran. Lo que miran es lo que escribió el médico de la noche anterior. Eso que está ahí delante de mí no es una persona, es un cuerpo. Un cuerpo no es un mueble, porque además los muebles no lloran, los muebles no se quejan, los muebles no protestan, los muebles no te gritan, no se enfrentan a ti. Están ahí, inmóviles. Para un profesional que realmente sea de vocación, tiene que resultar una situación incómoda, molesta. También sucede a veces que de tanto estar sometido a esa situación, sucede esa especie de deshumanización, de insensibilización hacia lo que está sintiendo tu paciente. Y yo creo que ya si llegas a ese punto como profesional, puedes saber mucho de parto, puedes saber mucho de maniobras de esto y maniobras de lo otro, pero si no estás sensibilizado con lo que siente tu paciente, con comunicarte, con explicarle, con permitirle también que sea protagonista de su proceso y tú ser quien acompaña, quien facilita. Entonces, mira, no estás haciendo bien el trabajo. Ahora que dices eso, estoy recordando que justo ayer, y un poco retomando el tema que hablábamos al principio sobre el consentimiento de la persona gestante a que sus fotos se utilicen. Ayer en Facebook me sale un post de la Dirección Provincial de Salud de La Habana y entonces empieza con los arrebatados y luego pone, ¿se muere o no se muere? Tú no te imaginas que la historia que viene después es de cómo salvaron a una bebé que quieran visibilizar de alguna manera los buenos procedimientos y las buenas experiencias que tiene este equipo de ginecostetricia o neonatología. Pero yo ponía ayer en mis estados de WhatsApp que si a mí me dicen que el equipo, el departamento de ginecostetricia y neonatología se hacen llamar a sí mismos los arrebatados, yo paro en la casa. Yo no sé si es un problema de falta de comunicación, de falta de ética, no sé si es, pero es como un juego. El didactismo que también acompaña ese mismo proceso. Y estoy convencidísima de que a ti te lo tuvieron que haber dicho en algún momento, mamá esto no se hace así, papá tiene que no sé qué cosa. Es un didactismo que acompaña todo el proceso que es increíble, te están tomando como una persona ignorante. Es como una infantilización, ¿no? Todo el tiempo, una cosa tan seria que los arrebatados y un montón de mollis como... Incluso no solamente con eso, en el propio momento del parto yo recuerdo mi mejor amiga cuando tuvo el parto de ella después de que la cosieron y no sé qué, ahí igual le preguntaron y todo fue súper bien. Pero después de que la cosieron es como en plan, le dejamos nuevecita virgen otra vez. Y ella se me quedó mirando como, ¿qué está pasando? Con el tema de las fotos, tuve la oportunidad de tener fotos del parto de mi hijo menor porque, bueno, metí un pie tremendo porque yo necesitaba tener evidencia gráfica de alguno de los momentos, ¿no? Pero no me dejaban entrar el celular, tenía que estar incomunicada también, que también hay violencia. Total, que una de las fotos, creo que casi un año después de haber nacido mi hijo, yo revisándolas me doy cuenta que hay una de las fotos que es la evidencia de violencia obstétrica. De estar el doctor con todo su codo empujando en mi barriga. Es una foto muy gráfica donde se ve perfectamente y la tengo ahí y la veo a cada rato. La foto de lo que no se debe hacer, del riesgo tan grande que tiene esa maniobra. Yo creo que esa incluso es una maniobra que se desaconseja, esa de presionar. Yo tuve hematomas en toda la barriga por el codo, pero en el parto anterior también me lo habían hecho. Mis dos partos fue así. Y tengo esa foto en ese momento como diciendo, si yo tuviera algún respaldo legal, esta sería la evidencia. Porque siempre la miro para acordarme de lo desprotegida que me sentía en ese momento. No puedes empujar, no puedes nada. Recuerdo que lo arañé y todo. Y su respuesta fue, mi esposa no me araña como me arañas tú. El tema mismo este de la legislación referente al tema de la violencia obstétrica, porque casi siempre quienes van a pagar son los profesionales de salud, desgraciadamente. No el sistema de salud de manera general y su desabastecimiento, su formación y todas esas cosas. O sea, no va a existir una indemnización por parte del sistema de salud. La indemnización va a ser otra vez y nuevamente lo mismo que sucede con todos los temas de violencia de género, más cognitivismo. Y no es lo que queremos, en realidad. El problema es estructural y es sistémico y hay que verlo desde esa perspectiva. Eso tiene sus consecuencias, eso va a crear entonces un miedo en los propios profesionales de salud que van a decir, no, 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 yo no me voy a dedicar a la obstetricia porque eso, un día no tengo condiciones, la mamá se levantó con el moño virado y me va a demandar y yo no voy a hacer eso. Por ende, yo no voy a estudiar y entonces menos profesionales de salud en esa área, toda una cadena. Es necesario que haya más información, tanto para la población, para las personas que quieran carse en la aventura de la gestación, para quienes les acompañen, las redes de apoyo, los especialistas que están alrededor y cuando lo de los especialistas alrededor, no solo los de salud, porque también trabajo social, también educación, también todas las instituciones, todas las instancias que atienden a la población y que tienen que estar informadas, que tienen que saber cómo es esto, que tienen que saber cómo apoyarlo, cómo hacerlo mejor, para que estas experiencias tengan un abordaje mucho más respetuoso, mucho más humanizado, que es lo necesario para construir mejores experiencias futuras, propias, ajenas, y por supuesto garantizar la salud de personas estantes, personas que paren, sus hijos, sus hijas y las familias que van a crecer con esta nueva adicción. ¿No es así, Lien? Antes, en Cuba, había una escuela de matronas. ¿No lo recuerdan? Yo voy a hablar de eso. Bueno, en parte de mi familia, sobre todo la parte materna de mi familia, hubo partos atendidos por comadronas de pueblo, pero bueno, eso fue allá en el campo. Pues ya aquí en La Habana creo que sí, había una escuela de matronas que atendían, que acompañaban, incluso en las clínicas y tal. Sí, sí, eso luego desaparece y yo creo que es una labor importante el tema de las matronas, de las dulas. Sí, de hecho en Latinoamérica ahora mismo hay un auge de grupos de acompañamiento para personas, tanto que van a abortar como personas estantes, y eso creo que el activismo feminista, que bueno, al menos debería enfocarse un poquitico más en desarrollar este tipo de grupos y tal, con las consecuencias que a lo mejor pudiera traer, pero... Estaría genial. Sí, la Liga de la Leche, que propone acciones de acompañamiento a las madres que lactan. Existen especialistas que estén informados en estas acciones para que eso, para que acompañen, para que acompañen además, no solo desde los saberes teóricos como tal, sino también desde la experiencia, las experiencias esas ancestrales, vivenciales, que puede tener alguien que lo haya vivido y que pueda explicarle a quienes lo están viviendo en ese momento. A mí me parece que es una alternativa que pudiera tenerse en cuenta aquí. Yo entiendo perfectamente que en el contexto que tenemos ahora mismo, con tanta precariedad y difícil acceder a algún tipo de formación, pero bueno, igual, si el proyecto de partos respetuosos nos escucha y quiere informar dulas y matronas, estaría genial. Siempre he dicho que si fuera real eso de la reencarnación y yo pudiera reencarnar, esa sería la profesión que yo escogería. Yo también. En un momento de mi vida me interesó muchísimo. También yo estaba como reflexionando acerca de todo lo que me pasó, de toda la violencia, y pues encontré ahí mucha información de partos respetuosos y en un momento, este será el camino que voy a escoger. Estará en la otra vida. En la otra vida nos vemos en la Academia de Dula, fíjate. Sí. Ahí nos vemos en la otra vida. En esta, bueno, creo que este tipo de programas, conversaciones, de debate, son necesarios precisamente para construir esas mejores experiencias. Y te agradecemos que nos hayas acompañado. Nosotros lo sabemos desde la experiencia personal, pero sabes que no es lo mismo desde alguien que ha investigado y que ha profundizado y que además ha estado tan cerca de tantas experiencias, pueden dar una visión mucho más completa de este panorama. Gracias a ustedes. Gracias por compartirlo. Si necesitan consultar más información sobre el tema, recuerden que en Periodismo de Barrio está la serie Se Va a Caer y también están los datos de partos rotos de Cuba. De todas maneras, en los grupos de WhatsApp y de Facebook y en las redes de Periodismo de Barrio, les iremos compartiendo más información sobre la violencia obstétrica, sobre cómo cuidar un poquito más y cómo acompañar a las personas gestantes, que también esto es parte de las tareas de cuidado, Lien, porque las personas gestantes lo merecen, porque nosotros quienes cuidamos también lo merecemos y lo necesitamos, Lien, lo necesitamos. El Descanso es una producción de Periodismo de Barrio con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales como arroba periodismo de barrio. Nos encantará escuchar sus comentarios, sugerencias y experiencias como personas cuidadoras.